¿Qué son las personas sin vida en el municipio de Jerecuaro? Siendo aproximadamente las 17.20 horas del día de ayer, se recibe el reporte por participación pública de la ciudad de Jerecuaro sobre la existencia de cuatro personas sin vida del sexo masculino por armas de fuego en la comunidad de Salto de Peña. Por lo que acudió a dicho lugar, la unidad especializada en investigación de misillos y corroboró la existencia de cuatro personas sin vida del sexo masculino, siendo precisamente en un inmueble que se estaba llevando a cabo un evento de pelea de gallos. El perito llevó a cabo el procesamiento del lugar recabando diversos indicios balísticos de distintos calibres y procedió al levantamiento de los cuerpos de las personas sin vida del sexo masculino hasta este momento no identificadas. De igual forma, estando en el lugar, fuimos informados que en diversos nosocomios de la ciudad de Apacio del Alto, así como de la ciudad de Celaya, Guanajuato, fueron trasladados personas del sexo masculino que presentaban lesiones por armas de fuego, por lo que se acudió a una clínica particular de Apacio del Alto, en el cual nos informan que una persona de nombre Ricardo Ortiz, de 32 años de edad, había ingresado con lesiones por armas de fuego y que éste había perdido la vida, por lo cual se procedió al levantamiento del cuerpo para la necropsia correspondiente. De igual forma, en el Hospital Comunitario de la ciudad de Apacio del Alto, nos reportan en ingreso a una persona del sexo masculino, de nombre Miguel Vega, de 25 años de edad, por lesiones por armas de fuego, quien también había perdido la vida, por lo que se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo para la necropsia correspondiente. También nos señalan que había sido trasladada otra persona del sexo masculino y que responde al nombre de Miguel Ángel Galván, de 24 años de edad, a la ciudad de Celaya, Guanajuato, a una clínica particular para su atención médica y posteriormente nos informan que dicha persona también había perdido la vida, por lo que se acudió a la clínica para efecto de levantamiento del cuerpo para la necropsia correspondiente. En la ciudad de Apacio del Alto se encuentran en atención médica siete personas del sexo masculino que presentan lesiones por armas de fuego en diversas partes de su cuerpo, mismos que se encuentran estables y tienen la edad de 25, 40, 59, 57, 23, 30 y 34 años de edad. En la ciudad de Celaya, Guanajuato, están siendo atendidos ocho personas del sexo masculino por lesiones por armas de fuego en diversas partes de su cuerpo, siendo su estado de salud de cinco de ellas grave, dando un total de 15 personas lesionadas por armas de fuego. En relación a los hechos, refieren a algunos de los ofendidos que aproximadamente a las 16 horas del día de ayer ingresaron aproximadamente cuatro personas con armas largas y armas cortas y empezaron a disparar hacia la gente que se encontraba en el lugar donde se estaba llevando a cabo un evento de pelea de gallos, por lo que la gente comenzó a correr, dando como resultado siete personas que perdieron la vida y cinco personas lesionadas. ¡Suscríbete al canal!